MQV Pues la competencia reunió a distintos talentos como Inmanuel Palomares, Santiago Ramundo, Irina Baeva, Sara Corrales y Rosy Rivera. Sé que los votos fueron legítimos, en mi mente siempre estuvo la posibilidad de ganar, para mí era la primera vez en México, y me siento agradecida no solo de hacer entretenimiento y arte, sino esta labor tan bonita para la gente que lo necesita. La producción de Reynaldo López se alió con la organización Habitat, y Fundación Televisa para entregar 14 casas durante el programa para las familias afectadas por el terremoto del año pasado. Gregg se encargó de entregar una de ellas en una comunidad de Morelos. Gané yo, pero en el fondo ganaron los sueños de otras personas, cualquiera que ganara iba a ser felicidad, estoy agradecida con México por abrirme las puertas siendo extranjera. Me llevo un recuerdo increíble. Me quedo con lo que viví. Este tiempo acá me hablaron para hacer castings pero ahora estoy enfocada en la parte musical, y la idea es volver a México para promover mi música, enfatizó Gregg y Rendón. Por otro lado, Reynaldo López deseó que el otro año se haga una nueva edición de este programa musical y de vale que dice, le ganó a su competencia dominical colocándose un tercio de audiencia encima. Espero que el próximo año la gente conozca más el programa. Este año sentimos que mucha gente no conocía bien de qué se trataba, era más difícil convencer a los actores para que vinieran. Ojalá el próximo año tengamos más tiempo para prepararlos y hacer movimientos más atrevidos. Uno de los momentos que marcó la competencia fue cuando Lolita Cortés dio a conocer que había sido abusada sexualmente. Fue muy fuerte, ella se abrió con Rosy Rivera, fue muy valiente, tuvo una gran catarsis en el programa, dijo Reynaldo.